Ahora te mostraremos los errores más comunes al usar la PMU Pen Pro. Si no mantienes presionado el botón de encendido por unos segundos, el Power Supply no encenderá. Asegúrate de conectar completamente el cable de la PMU Pen Pro, de otra manera no encenderá. Otro error común es conectar en el puerto incorrecto el cable de la PMU Pen Pro. Asegúrate que esté conectado el puerto izquierdo.